Hice arte marcial hasta los 14 años, a los 14 años fui cinturón negro, ya a los 15 y 16 ya daba clase para niños, después me dedique un poquito más a lo que era el boxeo, entonces lo que hice fue fusionar las artes marciales con el boxeo y empecé a hacer lo que era full contact y kickboxing, en eso ya tengo varias peleas, entre full contact y kickboxing llegué a las 27 peleas, después de arte marcial, bueno hice un montón y entre esas gané un título panamericano en Rosario cuando tenía 17 años, después de ahí empecé a hacer boxeo, me tiré mal boxeo desde lo que era la espalda de las piernas, hice 18 peleas amateur de boxeo, que lo hacía más por hobby, también empecé a dar clase, que era boxeo recreativo, empecé a estar con mi viejo entrenando a boxeadores de competición, tanto amateur como profesionales y después con el tiempo mi abuelo ya no pudo estar más en el gimnasio, entonces lo suplante acá y ahora me estoy dedicando a lo que era musculación y recién el año pasado, empecé a ver lo que era la competencia de musculación, el fisicoculturismo como se conoce más, con mi primer torneo de fisicoculturismo gané la presentación a Mateo y la general, una vez que gané esas dos, entré al overall, también gané el overall en el torneo clausura de IFBB en Córdoba, y cual ahora me estoy preparando para el argentino de IFBB dentro de 6 semanas. Entre boxeo, culturismo y kickboxing, cual te gusta más y por qué? Y me gusta lo que es el kickboxing porque fue desde chiquito que lo empecé a hacer con el arte marcial, más o menos en camino del kickboxing, me gusta mucho patear, así que si tendría que elegir un favorito puede ser kickboxing, aunque ahora el culturismo es lo que más me llama, es lo que estoy compitiendo actualmente y a los que le voy a meter garra de acá hasta que sea, hasta que no pueda hacer más deporte prácticamente. Dentro de las tres disciplinas que nombró mi compañero anteriormente, a la hora de dar clases o de enseñar, ¿cuál de las tres disfrutas más? Y... está complicado, parejo, porque siempre hice por muchos años bailar todas, siempre me gustó, fui bastante completo en ese sentido, pero la musculación me gusta enseñar, me gusta porque por ahí la gente está como más... está tan incluida, uno no entiende, no sabe, entonces, pero hay un buen profesor que inculca lo que es el culturismo y le enseña con base de principio y lo va motivando para que entienda lo que es la vida del film. ¿Quién ganó para vos realmente la primera pelea, la polémica pelea entre el chino y Mayweather? Hay mucha polémica en esa pelea. Sí, sí, sí. Yo soy, o sea, como centro de oficina argentino, soy fanático del chino y Mayweather, pero tengo mi forma de pensar o ver las peleas, sí. Muchos que no saben de boxeo, que no subieron un ring, por ahí no tienen mucha idea, entonces ven y van a decir lo que les parece. Porque el de boxeo es un deporte de apreciación, cada uno aprecia lo que siento, lo que ve, pero bueno, hay jueces que estudian ese tema. Estuvo una pelea pareja, me gustó el chino porque fue siempre para adelante, el campeón en ese entonces era Mayweather, y él, campeón, solamente lo que hace es defender su título. Bueno, por más que Mayweather boxee para atrás, va a ganar él. Sí, y los golpes claros, conectó más cantidad de golpes claros, Mayweather. ¿El mejor de la historia del culturismo, Arnold o Sergio Oliva? Otro. Ronnie Coleman. Ronnie Coleman? El que más título tiene, y el que más más amos pudiera, llegó a ganar. Pero el que alzó el culturismo es Arnold Schwarzenegger, el que lo hizo famoso en todos lados. Cuando la gente lo vio, dijo, yo quiero ser humano. Decirte, a ver si podés decir a modo de cierre, dejar las palabras para aquellos chicos que queden empezar, digamos, a entrenar, y no se animan o que quieren empezar a formar su cuerpo los adolescentes. Todos lo ven como, es difícil, pero es paciencia, nada más. Es venir un ratito, una horita, todos los días, nada más. Después de aprender a alimentarse, y los resultados llegan a todos. Es disciplina, no hay cabeza. Venís, te tomás una verita en el día, entrenás, te enseñás, aprendés, te empezás a cuidar, empiezas a alimentarte bien, y eso sí va a ser. ¡Suscríbete al canal!